Música Eran tus ojos y tu mirar, lo que no puedo olvidar Eran tus labios y tu reír, lo que me hicieron sentir Tendrás una nueva ilusión, que romperá tu tristeza de amor Ese silencio que me pides hoy, no lo tendrás cuando vivas conmigo Tendrás una nueva ilusión, que romperá tu tristeza de amor Ese silencio que me pides hoy, no lo tendrás cuando vivas conmigo Y al verte sufro Cuando Te miro El que no veo Yo en tu cara Y alegría Y alegría Eran tus ojos y tu mirar, lo que no puedo olvidar Eran tus labios y tu reír, lo que me hicieron sentir Tendrás una nueva ilusión, que romperá tu tristeza de amor Ese silencio que me pides hoy, no lo tendrás cuando vivas conmigo Tendrás una nueva ilusión, no lo tendrás cuando vivas conmigo Tendrás una nueva ilusión, que romperá tu tristeza de amor Ese silencio que me pides hoy, no lo tendrás cuando vivas conmigo Tendrás una nueva ilusión, que romperá tu tristeza de amor Tendrás una nueva ilusión, que romperá tu tristeza de amor